Hola a todos y bienvenidos a un nuevo vídeo más, esta vez es otra noticia más de Pokémon, es muy raro verdad que no sea noticia de Pokémon, pero bueno es lo que hay últimamente. Ok, esta noticia va a ser una mini noticia sobre Pokémon GO y es que me he encontrado por internet que no sé qué día fue, hay un banco que se llama SoftBank Group Corporation, ha anunciado un acuerdo con la compañía de Niantic y en la misma como ya sabéis ha desarrollado el juego, el juego de ingresos y por supuesto sumeroso de actual juego de realidad aumentada Pokémon GO. Es decir, os quiero recordar que no es un juego de Pokémon, no es directamente decir de Pokémon Company, sino que es de Niantic, una empresa que directamente se encarga de juegos de realidad aumentada que ya tuvo uno en su tiempo que se llamaba Ingres. No ha tenido tanto efecto como Pokémon GO, porque claro Pokémon GO ya tiene lo que viene siendo ese aporte de la marca de Pokémon y entonces pues ahora se nota más y se oye algo más de Niantic, si no antes casi ni se oía. Os puedo decir que las empresas han firmado un acuerdo, es decir, entre tanto Niantic como SoftBank, el banco, pues han firmado un acuerdo donde las 37.000 tiendas minoristas de SoftBank, pues van a ser Poképaradas y gimnasios en Pokémon. A lo largo del mes de septiembre del 2016 las irían poniendo a esas 37.000 tiendas, van a añadir tanto Poképaradas como gimnasios. A lo mejor cada tres es una parada y luego otro es un gimnasio, así que no os puedo decir exactamente, hombre, no os puedo decir que 30.000 son Poképaradas y 7.000 gimnasios, porque es que no lo han dicho. He intentado buscar o lo que fuera, pero no he encontrado nada, incluso ni los de Niantic ni los del banco han sido capaces de decir nada, pero bueno, es lo que tiene. Y eso que les estoy haciendo publicidad de su marca gratis, pero bueno. Y también, si os acordáis de los vídeos anteriores, es lo que se ha hecho similar también con el McDonald's y Toho Cinemas, que ya os lo conté en un vídeo anterior. Así que os puedo decir que esta SoftBank es una corporación japonesa de telecomunicaciones que se fundó en 1981 y que se ha figurado ya como la tercera empresa pública más grande de todo Japón. Imaginaros que tiene 37.000 tiendas solo en Japón, podéis imaginar lo que hay, ¿no? Bueno, en Japón ya sabemos que hay muchas paradas y gimnasios, así que si vais a ir a Japón de algún viaje, os aseguro que a nada que os pongáis el Pokémon GO, vais a encontrar 50.000 paradas, en 100 metros vais a tener 10 Poképaradas seguras, mientras que yo saliendo aquí 100 metros, lo único que puede, no aparece nada, es que no aparece ni un Pokémon ni nada, porque ya lo he intentado, que hay veces que andas hasta un kilómetro o dos y no aparece nada, pero bueno, es lo que tiene como los servidores, casi todo en los juegos de Pokémon y todo, pues en Japón hay muchas más cosas que en el resto del mundo, pero bueno, es lo que hay. Y no me quiero alargar más porque era una mini noticia, como ya he dicho, sobre Pokémon GO, que me he encontrado eso, ¿vale? Para que sepáis que ahora las tiendas de SoftBank, sobre todo si vais a Japón, o si veis alguna tienda más de SoftBank que esté fuera de Japón, que lo dudo, creo que son todas las 37.000 tiendas en Japón. Entonces para que sepáis que más o menos allí serán paradas y eso, para que vosotros lo sepáis, ¿vale? Pero nada más, era una curiosidad sobre Pokémon GO para que lo sepáis. Así que nada más, espero que os haya gustado vuestra mini noticia, como ya he dicho. Gracias a todos por el vídeo y nos vemos en los próximos. ¡Hasta luego!